Y este es el testimonio de uno de los inquilinos que vive en este domicilio donde delincuentes anoche ingresaron y se llevaron objetos de valor. ¿La policía venía de qué le sigue? El policía en Comte ha tenido ese dinero, de dónde ha sacado, me ha dicho. Los dos trabajamos, de eso guardamos, me ha dicho.